Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Ñuñoa con orientación sur, dos habitaciones y dos baños. Cuenta con terraza, tiene vista también hacia las áreas comunes del condominio. Podemos ver ahí los quinchos, la piscina. La cocina está totalmente equipada y amoblada, cuenta con encimera, horno y campana. Tiene por aquí el espacio para el refrigerador, por aquí la conexión para la lavadora y un closet adicional. Cuenta con calefacción eléctrica, está recién pintado. Tiene también cortinas roller instaladas, al igual que luminaria. Piso flotante. Tenemos por aquí una de las habitaciones. Cuenta con la misma orientación y un amplio closet doble. Tiene su baño en suite, que cuenta con tina y con extractor. Y tenemos por aquí la habitación principal, también con orientación sur. Cortinas roller blackout, calefacción. Cuenta con un walk-in closet y el baño también en suite, con tina y con extractor. El departamento además posee estacionamiento y bodega. Y se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers. Está a tan solo una cuadra de la estación de metro Ira Razaval de líneas 5 y 3. Y en la descripción del video encontrarán el link de la publicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!